Bueno, quiero contarles que Presente Profe continúa, mejor dicho, en todos los corazones de los pequeños del oriente colombiano. Precisamente hoy nos acompaña su conductora, Oriana Logato. Bienvenida a Entretenimiento del Canal, pero hablemos de ese balance, 20 capítulos. Bueno, Renan, ha sido genial y ha sido maravilloso, por supuesto, el recibimiento de la gente en cada uno de sus hogares. Tenemos la conexión de prácticamente Colombia entera con el programa a través de fotos, videos, llamadas. Los niños se han conectado de forma genial con Presente Profe. Bueno, y cambia la pedagogía también, ¿no? Sí, exactamente. Ya cumplimos 20 capítulos maravillosos, pero ahora viene más dinamismo, música, títeres, arte, muchísimas cosas más para divertir y enseñar a los niños. Bueno, hay un televidente muy fiel y es precisamente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que nos habló de Presente Profe. Veamos. Sin duda, ha sido un éxito total, Presente Profe. Hemos llegado a cada rincón de nuestro departamento, a 12 departamentos más, donde ven la señal del Canal Trobo, de nuestro Gran Santander. Y que sin duda ha sido un éxito en esta situación de pandemia, de aislamiento, donde nuestros niños no han podido recibir sus clases presenciales, donde no hay internet, donde no hay un computador en su hogar. Esta estrategia de Presente Profe, gracias al Canal Trobo, a nuestra gerente Amanda Jaime, la Secretaría de Educación, en cabeza de la doctora María Eugenia Triana, logramos que esto fuera un éxito. Bueno, Arianna, entonces hablemos de las redes sociales para seguirlo de una vez. Bueno, y tenemos un rinconcito muy especial para los chicos de Presente Profe y es Presente Profe Trobo en Facebook, una fanpage dedicada a nuestro programa, en donde van a encontrar todo el material que emitimos allí. Por supuesto, se van a divertir muchísimo para que vayan en los días. Arianna Logato, conductora de Presente Profe, de lunes a viernes, hasta aquí Arte, Cultura y Entretenimiento.